¿Qué es el Día contra la Violencia de Género? ¿Qué es el Día contra la Violencia de Género? Estén hoy aquí presentes en este acto de conmemoración del 25N. ¿Qué es el Día contra la Violencia de Género? 93 asesinatos solo por el hecho de ser mujeres. 1.080 feminicidios desde el 2010. Mujeres asesinadas por hombres. Basta ya. Nos queremos libres. La violencia machista no es solo lo que ocurre en el entorno de pareja. La violencia machista también es lo que ocurre en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo, en la calle, en casa. No podemos ser cómplices de lo que sucede en cada ámbito de nuestra vida. Tenemos que creer a todas aquellas mujeres que dicen que han sufrido violencia machista, que sufren todos los días violencia machista, que el acoso callejero es violencia machista, que un piropo es violencia, que un WhatsApp dentro de un grupo es violencia machista. Es decir, que no podemos tener cómplices de la violencia machista y que denunciarlo es necesario y que necesitamos que todas y todos estemos comprometidos contra la violencia machista. Es necesario tejer redes, es necesario no cuestionar, es necesario acompañar, es necesario creer en nuestras decisiones, que cuando decimos no es no, que cuando no hay un sí es no, que lo que queremos es una sociedad libre de violencia. Y hoy Leganés está gritando unánime por esto. Muchísimas gracias al alumnado que sois el futuro de nuestro municipio. Muchísimas gracias por este esfuerzo colectivo, porque vuestro compromiso nos llena de orgullo, pero sobre todo de esperanza. De esperanza de poder gritar que podemos tener un futuro sin violencia machista y que no vais a ser cómplices de esta violencia. A continuación voy a dar paso al alcalde Santiago Llorente que nos dirigirá unas palabras. Y después, en agradecimiento, y os agradezco muchísimo a todos los institutos que habéis participado, que estáis aquí, que sois el San Nicasio, el Butarque, el Churri, el Albéniz, el Julio Verne, el Luis Vives, el Siglo XXI. Muchísimas gracias por este esfuerzo que habéis realizado hoy de concienciación y sensibilización que es incalculable. Le dejo la palabra al alcalde Santiago Llorente. Buenos días, muchísimas gracias a todas, a todos por venir hoy aquí a esta Plaza Mayor. Muchísimas gracias a todos los institutos que habéis venido. Gracias, si me permitís, a vuestros profesores y profesoras, que son los que han entendido que esta es una actividad que va mucho más de la educación formal y que es imprescindible para conseguir una sociedad en la que los valores que queremos transmitir hoy aquí imperen. Y en el que no haya más violencia hacia las mujeres. Muchas gracias a vosotros, a los docentes, que habéis sido sensibles, permitiendo que vuestros alumnos participaran en esta actividad. Y gracias, evidentemente, a todos los alumnos que os habéis acercado aquí, a esta Plaza Mayor. Gracias, como decía Eva, a nuestra concejala de Igualdad, a las ONGs que participáis, por supuesto, a todos los partidos políticos que luego van a subir aquí al escenario. Gracias a la representación de las secciones sindicales del Ayuntamiento. También está con nosotros el Secretario General de la Comarca Sur, de UGT y muchos medios de comunicación locales. Voy a hacer una pequeña intervención. Como decía Eva, luego van a intervenir las representantes de algunos institutos. Y luego va a haber una pequeña pieza musical interpretada por nuestra Escuela de Música, el Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, a los que también les quiero dar las gracias por su participación en este acto. Nosotros somos un municipio feminista. A mí todavía me cuesta explicar que el feminismo no es lo contrario del machismo. Hay muchos que se empeñan en decir que no son machistas, pero que tampoco son lo contrario, porque tampoco quieren que las mujeres opriman a los hombres. Pero es que el feminismo no es eso. El feminismo es igualdad. Y yo soy un alcalde feminista, un alcalde que busca que todos seamos exactamente iguales y que tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El machismo es la preponderancia del hombre sobre la mujer. El feminismo es la igualdad. Y somos un municipio feminista. Un municipio en el que queremos que todas, todas las mujeres tengan exactamente los mismos derechos que los hombres. Y para ello estamos poniendo en marcha determinadas políticas para conseguir ese tipo de objetivos. En estos días estamos leyendo que, junto con la Comunidad de Madrid, vamos a poner en marcha un proyecto piloto para que las usuarias de los autobuses nocturnos puedan parar a demanda en cualquier punto, independientemente de las paradas del autobús, para que nos dejen más cerca de vuestras casas, a las mujeres y a los menores. Este tipo de medidas tan concretas son las que queremos poner en manifiesto que tenemos que seguir trabajando juntos para que no haya ningún tipo de violencia con respecto a las mujeres. Hasta que no haya cero asesinatos o cero agresiones no vamos a parar. Y para eso contamos con todas vosotras y con todos vosotros. Por suerte vivimos en un país avanzado, un país sensibilizado. Somos el país, quizá España, que está a la cabeza en la defensa de este tipo de políticas. Y desde luego estoy convencido que más pronto que tarde lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros por venir a este acto. Todos juntos somos más fuertes. Violencia cero, machismo cero. Muchas gracias. Os dejo con ellas, con ellos, con los representantes de los Institutos de Educación Secundaria de Leganer. Muchas gracias. Ellos se van a presentar directamente. Muchas gracias. Yo soy Ruth Álvarez y vengo de Líos Luis Vives. La diferencia entre querer y no querer. Querer no es pegar. Querer no es maltratar. Querer no es jugar con sus sentimientos. Querer no es hacer daño. Querer no es controlar. Querer no es vigilar. Querer no es sufrir. Ahora que ya sabes lo que no es querer, te voy a decir lo que es querer. Querer es proteger. Querer es ayudar. Querer es disfrutar. Querer es ser buena persona. Querer es apoyar. Querer es confiar. Querer es respetar. Querer es querer. Soy María Rodríguez, del Instituto Luis Vives, y os voy a leer un microrelato que se llama Aún Recuerdo. Aún recuerdo las enormes discusiones que teníamos por algo que dije y le sentó mal. Aún recuerdo las veces que me ignoraba y hacía que no existía como castigo. Aún recuerdo sus prohibiciones y cómo me negaba sus abrazos y besos. Aún recuerdo cómo me fui haciendo más pequeña con cada comentario o acto. Aún recuerdo todo lo malo, pero no consigo recordar nada bueno. Gracias. Hola a todos, me llamo Carlos y soy del Instituto Luis Vives. Esta es mi reflexión de apoyo sobre el Día de Violencia de Género, que es el día de hoy. No tengas miedo de mirar atrás, no estás sola, podemos visibilizar la violencia que existe y que sufre la mujer hoy en día. Te queremos ver viva. Hay gente que no sabe querer, ese no es amor y lo sabes. El amor no debería hacerte daño. Tu voz está siendo escuchada por todos y abrazada por todos aquí. Y no te quedes de brazos cruzados. Y se debe aprender a amar. Hola a todos, soy Irene Barragán y vengo del Julio Verne. Y os voy a leer un poema nunca más. Suelo un hilo es vivir cuando sueñas despierto. Pero si se apaga la luz y en noche se cuelan los recuerdos, es justo cuando asoman a las manos la navaja aún sin sangre y el rugir de la fiera. Después, cuando el amor, amor, se ha vestido de luto, se esconden los recuerdos y los ojos se ocultan en las cuevas del llanto. Y es que llegó la oreja del acero al color de la rosa. Después, destruidos los círculos del beso, solo queda el vacío del cuerpo de la muerte. Y en alba canta el gallo y renace. ¿La luz? ¿Luz para qué? ¿Acaso luz para perseguir al asesino que ha roto como un trapo una sangre victoriosa donde aún respirarán tantos besos dormidos? No. Después ya no hay después, ni habrá un comienzo. Nunca más el comienzo. Nunca. 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 No habrá nunca después. Ni manos sobre manos, ni besos sobre besos. Hola, soy Arem del siglo XXI y voy a leer un discurso hecho por mí en contra de la violencia de género. Hoy habría 137 mujeres más si la violencia de género no existiese. Este año habría 87.000 mujeres más en el mundo si el machismo estuviese extinto. El 35% de las mujeres en el mundo han tenido algún tipo de violencia, tanto física como sexual. Y no solo hablamos de miles, hablamos de millones, 12 millones de niñas son obligadas a casarse con menos de 18 años, 15 millones son obligadas a tener relaciones sexuales y en la historia hay más de 200 millones de mujeres agredidas sexualmente. Y si contásemos todas las que ha habido en el mundo por el machismo, no habría números. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede una civilización consentir esto? Estas cifras son números de la vergüenza. Y despertemos, abramos los ojos. No solo la violencia machista es física, también es una mirada. Es un piropo. Es el simple hecho de que las mujeres tengan menos oportunidades. Y muchas más cosas. Todo eso también es violencia. Y en un día como hoy hay que decir no. Y que sepa la gente de que no es no. Porque estoy cansado de que tengan acompañado a mis amigas a casa porque tengan miedo. Porque estoy cansado de que me iran a mi madre el culo. Porque estoy cansado de que en el metro toquen el culo a las mujeres y nadie haga nada. Estoy cansada de que tengáis menos derechos. Estoy cansada de que tengáis menos libertad. Menos oportunidades. Estamos cansados. Estamos cansadas. Y lucharemos siempre. Lucharemos para que en un futuro esto no exista. Porque hay ya cero violencia. Cero machismo. ¡Viva el feminismo! ¡Y vivan las mujeres!